¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes pues aprendan a ganar aprendan a comer y si no es negocio pues tú no es hacer otra cosa la neta he escuchado por ahí que dicen algunos agricultores que por ellos comemos pues yo por la verga yo como porque yo trabajo que si ellos no acá que a veces no comiéramos no sobren de donde exporten maíz y muchas cosas más les repito si no es negocio dedíquense a otra cosa dedíquense de andar de llorones este les digo mucha gente emprende negocios y no le funcionan y le siguen buscando no andan haciendo origen y con sus mamás así que ánimo hay que chambear y buscarlo de nosotros es la única manera de salir adelante no hay que esperanzarnos ni al gobierno ni a nadie solamente a nosotros mismos muchos se van a aprender y se van a agüitar yo tengo familiares agricultores que pues de eso viven pescadores pero pues les digo o sea no podemos victimizarnos y quejarnos si en alguna temporada no tiene un precio les digo al final de cuentas es negocio no todas son ganadas como cualquier otro negocio entonces al igual de agüitarse o algo pues échenle para adelante y ya si no les parece que es negocio eso pues dedíquense a hacer otra cosa así es la vida así es no rajarnos y echarle huevos y darle para adelante y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto que nos vemos en el próximo